Francisco ya está volando, está en el vuelo de Alitalia rumbo a Cuba en primera instancia y el destino final, México. Allí está el Papa, ya está volando, reitero, llega a México en las próximas horas, la primera de las escalas, creo que es la única, en México y a partir de allí, perdón, Cuba y a partir de allí a México. 13.000 policías, 1.000 vehículos y 3 aeronaves de seguridad, una seguridad extrema para el Papa Francisco, comienza hoy viernes el primer viaje como pontífice a México, será hasta el 18 de febrero, allí va a presidir una escala en La Habana para un encuentro histórico con el patriarca ortodoxo ruso Kirill, el itinerario del viaje papal, como es habitual, prevé que Francisco hable a familias, a jóvenes, a religiosos, a distintas autoridades, pero en este caso, Bergoglio se dirigirá también a los marginados en Ecatepec, al pueblo indígena en Chiapas y a los inmigrantes en Ciudad Juárez. En total, el Papa latinoamericano, es el primero que visita México, el primer Papa latinoamericano visitando México durante casi 6 días, estará 4 en estados, o en 4 estados, Estado de México, Chiapas, Michoachán y Chihuahua, y 6 ciudades, allí pronunciará 5 homilías, un ángelus y 7 discursos. Fuertes medidas de seguridad rodearán al Papa Francisco. Reitero, 13.000 policías, 1.000 vehículos, 3 aeronaves y un viaje, uno de los tantos viajes de Francisco más que importantes.